Yo soy Lilian Muñoz Marrugo, soy médico internista y soy fellow de cuidado intensivo en el hospital militar, trabajo en las unidades de cuidados intensivos. El amor se lleva no solo en el uniforme, sino también en el compromiso que uno tiene con la institución. Cuando comenzó a haber el rumor de la pandemia, sabíamos que nos iba a tocar, o sea, sabíamos que iba a llegar. Es nuestra oportunidad de hacer para lo que hemos estudiado, entonces uno no puede decir, no, me da miedo, no quiero hacerlo, ¿no? Y cuando estábamos en plena fase de preparación de la pandemia, en marzo, comenzando marzo, comencé a sentirme mal justo durante una de las reuniones de preparación y de ahí fueron los 20 días más duros de mi vida. Y cuando salí, volver a retomar muchas de las actividades, darme cuenta de que en 15 días el enfoque de la enfermedad había cambiado, el intentar rehabilitarme para regresar a trabajar, el cuidar de mis hijos, fue todo un desafío. Los médicos de Bucía estamos entregando alma, vida y corazón. Nos hemos preparado paso a paso para cada una de las etapas de la pandemia y en lo personal como médico creo que lo hemos enfrentado bastante bien. Intenten no llegar a la UCI, cuídense, manténganse en casa, no estén haciendo tonterías por la calle, no hay necesidad, hoy no es el día, un día más no nos vamos a dejar agotar, ni vencer, ni cansar. Ese es nuestro mantra. ¡Gracias!